Hace años, en una comarca lejana, dos hermanos discutieron a muerte. Ambos vivían en el campo, sus casitas estaban construidas una frente a la otra. Pero después de pelearse, el hermano menor desvió el cauce del río y lo hizo pasar en medio de las dos casas para dividir físicamente los terrenos. En esos días, pasó por ahí un carpintero preguntando si había trabajo. El hermano mayor le dijo, claro, use toda la madera que he almacenado y levante un muro. Mi hermano desvió el cauce del río para que pasara en medio de las casas, pero yo voy a hacer algo mejor, una pared. No quiero volver a ver a mi hermano jamás. El carpintero asintió, dijo, entiendo el problema, es muy común. Así somos las personas. Apenas tenemos un pequeño altercado y levantamos muros y dibujamos fronteras. El hermano mayor contestó, haga lo que le pedí y se fue al pueblo a comprar víveres. Así, el carpintero trabajó todo el día, pero no hizo un muro, sino un puente sobre el río para unir las dos casas. Cuando el hombre regresó, se puso furioso. Se paró sobre el puente y reclamó al carpintero, esto no es lo que le pedí. ¿Qué le pasa? En eso, su hermano menor salió y corrió para darle las gracias. Le dijo, eres un gran tipo, qué calidad humana. Yo quise separarme de ti con un río y tú mandaste construir un puente. No lo puedo creer. Y lo abrazó llorando. Después de unos minutos, con lágrimas en los ojos, el hombre buscó al carpintero, pero ya se había ido. La historia me encanta porque me recuerda al carpintero de Nazaret. Él vino a la tierra a construir un puente entre Dios y el hombre. Él es el mediador. Llegó a abolir las leyes religiosas estrictas para sustituirlas por una sola. Ahora, ama, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Hijo dio su vida para que tú y yo pudiéramos acceder al Padre. Se hizo hombre con el fin de enseñarnos a hacer puentes de amor. Ese es el motivo de la Navidad. Así que, por favor, en Navidad no des regalos caros ni hagas fiestas solo para divertirte. Mejor revisa los muros que has levantado con la gente, toma el teléfono y derrúmbalos. Escribe notas de reconciliación. Reúnete con esas personas distantes y dales un abrazo. Por ti, por mí y por honor al carpintero de Nazaret, por respeto al mediador de amor, seamos constructores de puentes esta Navidad. Por ti, por mí, hagamos el bien.